a familiarizarme un poco. La banda es aire, el tema es Bella Sombra y lo interpretaba con Rally Barrio Nuevo. Ahí está. La gente que sabe folclore sabe que me equivoqué, pero bueno, ahí está. Voy corrigiendo para aquellos que no conocían. Y hablando de música y hablando de cultura, tenemos a la secretaria de Cultura de Carpintería, Brenda Quiroga. Muy buenos días, Brenda. Buen día, chicos. Buen día para todos los que están escuchando la radio. Bueno, contanos un poquito. Vamos a hablar de lo que es los fintes culturales que vuelven a carpintería. Sí, vuelven a carpintería. La verdad que era muy esperado. Estábamos ya con ganas de largar hace dos semanitas más o menos. Pero bueno, por todos estos nuevos casos y esas cuestiones decidimos esperar un poquito y arrancar en noviembre también inaugurando el nuevo sector de artesanos. Como estuvieron viendo hace unos días con Gastón, ya está terminada prácticamente la plaza, los nuevos sectores. Y uno de los más esperados era el de artesanos. Así que va a venir con estreno el día viernes de su lugarcito. Muy bien. Y además de los fintes, llegan los talleres. También. Tenemos los talleres. En realidad, los talleres vienen hace dos semanitas. Los estamos armando. Pero bueno, tuvieron mucha repercusión. Empezamos con unos ocho o nueve talleres de proyectos que ya me habían presentado durante el verano. Y por todas estas cuestiones sanitarias tuvieron que esperar. Y ahora tenemos alrededor de 22 talleres. Todos a Don Noren, digamos, para la municipalidad. Nosotros lo que hicimos fue brindarles un espacio que es bastante amplio para poder respetar también toda la parte protocolar. Y que ellos no tengan que pagar, por supuesto, alquiler. Y bueno, cada tallerista después, depende de lo que hace y depende de los materiales, cobra una pequeña cuotita a los que van. Y le queda esa platita para ellos. Así que la verdad que fue muy buena la repercusión. Y se sumaron un montón y se siguen sumando. Así que estamos ahí todas las semanas agregando alguno más. ¿En dónde se harían? Tenemos en un localcito que está ubicado en Ruta 1, kilómetro 9 y medio, sobre un pasaje que se llama Los Olivos. Está medio escondidito. Por eso hay que decirlo bien dónde. Está medio escondidito. Dame referencia. Yo voy de acá de Merlo. Van de Merlo. Pasan la oficina de turismo, van a pasar un arroyito que hay. Y antes de hacer la curvita, que ya estás casi entrando a Los Molles, no sé si recuerdan donde se hacían cumpleaños de 15, de unos vecinos que es aire multiespacio, viene enfrente. Lo que pasa es que hay un baldío y está al lado. Está como escondidito. Pero una vez que llegan, es fácil. Bien. ¿Y los talleres? ¿Alguna de las cosas que hay para hacer? ¿De qué son los talleres? Tenemos súper variado. Nosotros empezamos, bueno, por ejemplo, de la parte escolar, tenemos inglés, matemática, todo apoyo escolar, inglés, matemática, lengua de señas, bueno, después ajedrez, ping pong, a ver, no me quiero olvidar de ninguno. Bueno, mandala sanador, tenemos para todos los gustos. Para adultos mayores también tenemos gimnasia para ellos, gimnasia postural. ¿Qué se hacen también en este momento? Tal cual. En realidad fuimos buscando alternativas para que cada uno tenga. Tenemos para los niños dibujo, pintura, todo lo que es plástica. También hay para adultos. También tenemos boxeo recreativo, tenemos percusión y danza afro. Ahora se va a sumar zumba, también un poquito más tranqui a lo que por ahí se viene acostumbrado en carpintería. Pero también tenemos zumba, tenemos canto, tenemos fotografía, arte carnaval. No me quiero olvidar de ninguno, pero son un montón que se van sumando. Vamos a tener informática, vamos a tener dibujo anime, que también ya empezó. Que aparte de furor entre los adolescentes. Sí, empezaron casi sin difusión y ya tiene un montón de adolescentes que arrancaron. Porque bueno, nosotros una vez que dimos el puntapié inicial y se fueron sumando, era que entre que cambiamos el flyer, que una cosa y otra, pero ellos se hacían su flyer y lo largaban para ir teniendo ya difusión antes de hacerlo oficial, digamos. Y podían arrancar y arrancaron, de hecho, la mayoría. Tela también, que Tela no tuvo mucha difusión, mucho tiempo de difusión y ya tiene dos turnos completos. Dos turnos completos ya tiene y estamos viendo de abrir una horita más para que no quede nadie afuera. Así que no, la verdad que estamos muy contentos. Y las actividades, ¿qué se realizan? ¿De lunes a viernes? ¿Sábados y domingos también? Tenemos de lunes a sábado. Tenemos de lunes a sábado. La mayoría son a la mañana y a la tarde, a la tarde-noche. Hay algunas actividades que son en simultáneo, porque como también, por ejemplo, para tela se usa afuera, la parte de afuera. Para boxeo también a veces usan la parte de afuera. Así que a veces casi no se cruzan, pero a veces puede haber algunos simultáneos también. Así que, pero ahora, hasta los sábados a la tarde. Pero están pidiendo más lugarcitos, así que está disponible para eso. Así que ahora ya empiezan a ocupar alguna siesta. Si piden los domingos, lo vamos a abrir. Y bien, bueno, y entonces volviendo a los fines de semana, nombraba los sábados, los domingos. ¿Qué se espera para este retorno de los fines culturales? Bueno, en realidad, los fines culturales fue la primera actividad grande que hicimos en conjunto con los artesanos. Nosotros entramos en diciembre, hicimos una feria navideña como para hacer algo pronto antes de las fiestas. Y después de la apertura de temporada, ya iniciamos con los fines culturales en trabajo en conjunto con la feria de carpintería. La verdad que trabajamos muy bien. Y nosotros lo teníamos planificado jueves, viernes y sábado. Eso fue en la temporada. Jueves, cine, viernes y sábado de espectáculo. Pero bueno, a raíz de toda esta situación y como es una prueba piloto, que si Dios quiere esperamos que ya sea el inicio de la temporada y no cortar. Pero bueno, queremos empezar también de a poquito, que la gente se vaya allornando. Por lo cual decidimos arrancar viernes de cine y sábado con algo de espectáculo, muy tranqui. Sí va a ser, esta sí es una prueba piloto por el tema protocolar. Nosotros tuvimos anteriormente lo que fue Cultura Viva, que fue también un proyecto que encaramos junto con los artesanos de carpintería y con la Asociación de Artesanos de Acá de Merlo. Pero nosotros no llegamos, por toda la situación sanitaria, no llegamos a poner espectáculo. Así que este va a ser como el primer lanzamiento de espectáculo en el escenario. Y en conjunto con los pirípulos, ellos tienen una propuesta a nivel provincial, también de hacer teatro y de hacer algunas cuestiones más a la gorra, que también se sumaron. Así que vamos a ver, porque el protocolo de cultura dice las islas de sillas y todas esas cuestiones, pero nosotros lo que fue, los protocolos de los artesanos, gracias a Dios, en la etapa anterior se llevó al pie de la letra. El tema por ahí, que es lo que siempre hacemos hincapié, es un poquito la gente que asiste a visitarnos, que por ahí es como que va a la plaza y se relaja un poco, por ahí no cumple mucho con el tema de los protocolos. Entonces nosotros le pedimos justamente que la continuidad de todo esto depende de todo el grupo. De todo el grupo. Que lleve el subarbijo, que utilicen los dos metros de distancia reglamentaria. Claro, que no compartan el mate, en lo posible, que se anoten en las hojitas de trazabilidad. Cada puesto cuenta con el alcohol y con la hoja de trazabilidad para que se anoten los que compran. Pero bueno, también tenemos algunas generales, casi siempre estoy yo en alguna mesa, como para los que están ahí y no van a los puestos, pero si quieran anotar también lo pueden hacer. Pero sobre todo eso, las cosas mínimas, estar con el barbijo, tener la distancia cuando van a consumir, cuando van a comprar. No compartir el mate, que es lo más difícil. Pero bueno, yo hago hincapié que esto es re importante a nivel local, por la parte económica. Los artesanos y los artistas por ahí son los que peor la están pasando porque viven justamente de esto. El día a día. El día a día, de las ventas que tienen, los gastronómicos. Tenemos muchísimos gastronómicos que lo que fue la feria en la edición pasada se tuvieron que tirar el lance a venir porque nunca habían hecho feria. Y sin embargo, es como que todos hacen prepizzas, vienen. Hacen tortas, vienen. Hasta pastas, que por ahí antes no era algo de feria. Hacen pastas, se acomodan y vienen porque por ahí la venta es como la venta más directa. Al no tener comercio, es la venta más directa en la plaza. Así que hago hincapié en esto, en que la continuidad de este proyecto depende de todos, no solo de los que están yendo a trabajar, sino de los que van a asistir a la plaza, que van a disfrutar, que van a poder comprarse alguna cosita. Entonces, que lo hagamos y nos cuidemos entre todos. Bien, y respecto a, bueno, para los espectáculos como el cine, más o menos cuántas personas podrían asistir teniendo en cuenta los protocolos y la cantidad, ya que hoy no podría ir la misma cantidad de gente que en otro momento. Claro, a nosotros lo que nos limita de repente es el tema de que la plaza no está cerrada. La plaza está abierta. Entonces, sí contamos con un grupo de voluntarios que van a venir como a darnos una mano en ese tema de la organización. Al aire libre no hay un cupo limitado. Sí lo que te piden es el tema de la isla de sillas, con el distanciamiento, en lo posible cuando son familias que se pongan de a cuatro o cinco las sillitas con la familia y hacer dos metros de distancia. Son protocolos que nosotros fuimos sacando de otros lugares también, de otras provincias y de otros lugares acá en San Luis. Así que es como bastante piloto. Nosotros por suerte tenemos un playón grande que está pegado al escenario donde ahí vamos a poder poner bastantes sillas. Y después lo que va a ser el cine, como va a ser en el sector nuevo de los artesanos, donde ya se venía haciendo, vamos a procurar eso. Es más difícil el tema de los chicos porque por ahí están ahí como que por ahí les cuesta, viste, caro, se mueven. Pero bueno, la idea es estar ahí también pidiéndole, por favor, que se corran un poquito más, viste. Pero bueno, vamos a ver. Para los amantes del cine, ¿qué propuesta va a haber? Bueno, nosotros en realidad tenemos, que aprovecho y le mando un saludo a José, que fue el que nos bancó toda la temporada pasada, consiguiéndonos los últimos estrenos. Por ahora vamos a alargar con la nueva de Mulán, que es una que ha tenido un poco de repercusión, pero por ahí no ha salido, no es muy conocida. Así que después lo vamos buscando sobre la marcha. Nosotros es como un poco difícil conseguir las películas así tan últimas, viste, pero bueno. La verdad que la gente se prende. Es un momento que se genera familiar y entre vecinos. Es una comunión. La verdad que es digno de ver nosotros lo que vivimos en... Está bien que todavía no estamos en pandemia, pero lo que fue en el verano era mágico. Como la gente iba con su familia, se llevaba la mantita, la reposera, el mate, la gaseosa, los pochoclos que están ahí también. Así que no, la verdad que es digno de ver y disfrutar. Muy bien, y quería hacer marcar, ¿no? Que veníamos diciendo que la gente tiene que tener cuidado con los protocolos. Hubo la modificación en la plaza, se hizo un trabajo en la plaza para que ahora puedan estar los artesanos, para que pueda haber un espacio mayor. ¿Cómo se encuentra en este momento la plaza? ¿Cómo está? En realidad, nosotros, gracias a Dios, tenemos un lugar bastante amplio. La plaza es muy espaciosa. Bueno, como se sumó mucha gente que no tenía lugar para feriar, nosotros ya tenemos como una prueba piloto de lo que son las ubicaciones. Pero también se le debía el espacio a los artesanos que vienen trabajando hace muchos años y que más allá de que ese lugarcito ya lo habían acomodado, necesitaban un poco más de prolijidad, necesitaban un poco más mejorar el terreno con las baldosas y que sea propio. Entonces, después de ellos poner sus banderas, hacer sus pintadas, todo lo que deseen para tomar como propio el lugar que ya es. Entonces, se fue muy bien. Lo decoren, lo siente. Esto cuando una persona se siente cómoda en un lugar y empieza a ponerle su onda, se ve como después desde afuera, ¿no? Cuando uno va a visitar esas ferias, es como decir, mirá qué lindo, porque el amor que le pusieron, el tiempo que le ponen. Sí, eso sin duda se nota. A mí me pasó inclusive, por eso yo por ahí estoy muy agradecida con los chicos de la Feria de Carpintería, porque teniendo de ellos la posibilidad, como la mayoría de los feriantes, y con lo que fue la temporada pasada, que fue súper exitosa, tranquilamente se podrían haber movido a festivales de la zona, a apostar por hacer un poco más de diferencia de dinero, y sin embargo ellos, religiosamente, jueves, viernes y sábado, durante toda la temporada desde que empezamos, en diciembre, inclusive antes de largar con los FINDES, que fue la feria esta navideña que les contaba, hasta marzo, que fue la última fecha que hicimos de feria, vinieron todos religiosamente, y se siguen sumando, porque por ahí lamentablemente no todas las localidades cuentan con los espacios para brindarle a ellos, así que se viven sumando. Ahora esta semana, desde que lo publicamos, vinieron, nos llamaron de todos lados, los Molles, Cortadera, Larca, Merlo, todos para sumarse, así que... Y ellos necesitaban como su lugar, su impronta, así que espero que lo puedan empezar a disfrutar a partir de este FINDES. Me imagino que con esta situación, en la que todo el mundo se está tratando de reconvertir, habrá mucha gente que dijo, a ver qué hago, y ahora me puedo hacer una artesanía, y me voy a la plaza, y veo si puedo, por lo menos, rescatar algo, como para poder tirar todas las semanitas con algo nuevo, entonces debe haber muchas inscripciones nuevas. Sí, a nosotros nos pasó, bueno, que eso fue lo que a mí me asombró, y de repente desde la Secretaría de Cultura nos da como ese empuje de decir, bueno, no, tenemos que hacerlo, todo el mundo tiene miedo, nosotros inclusive tenemos miedo de la participación, sobre todo cuando se empieza a abrir el turismo interno, que viene gente de muchos lados que por ahí tienen más casos, pero sin embargo nos tira eso, nos tira la necesidad de la gente que no tiene cómo subsistir, que se están manejando con ayudas, con alguna changuita, y sin embargo ir, poner la producción que ellos hacen, como decís vos, reconvertirse, mucha gente que hacía para su casa, y de repente se dio cuenta que le salía bien y que lo podía hacer, entonces se sumaron a hacerse libreta sanitaria, los permisos bromatológicos de carpintería, que nosotros también, bueno, flexibilizamos un poco ese tema, y también el intendente decidió cobrar los Canon, que ya de por sí son bajos, pero cobrarlos al 50% como para darles también ese empuje, entonces la verdad que la necesidad de la gente nos hizo eso, decir, bueno, sí, tenemos miedo como todos, pero también sabemos que es una situación que ya nos supera, y que probablemente, como se escuchan, abran los aviones, ya abren los micros de larga distancia, entonces, digo, ¿por qué nosotros no empezar? Y sobre todo cuidándonos, los chicos más o menos, los feriantes ya demostraron que cumplen, así que solamente le pedimos la partecita a la gente que nos va a visitar, que cumpla, y si Dios quiere, ya arrancamos, nosotros ya damos por comenzada esta temporada, ojalá que no tengamos que cortarla. Sí, ¿y cuántos artesanos y productores suele haber? Qué buena pregunta, y nosotros en realidad depende mucho también de la gente, como no es solamente de la feria de carpintería, depende de la gente de afuera, que por ahí puede solo un día, puede los viernes o puede el sábado, pero casi siempre alrededor de 80 puestos, eso fue un número fuerte que nosotros hemos tenido, y después 50, 60, se va bajando, no me quiero olvidar de los full track, los full track nosotros el año pasado en la temporada no los tuvimos, salvo uno o dos que están permanente, después sí nosotros cuando nos reconvertimos también en cultura viva, se sumaron los full tracks a participar, la mayoría son de carpintería, hicimos una reunión, vinieron todos, entonces ellos también, como para darle un poquito más de movimiento, entonces íbamos a cortar una callecita de las de la plaza, que es la calle Pringles, como ya veníamos haciendo, y se hace una especie de patio de comidas, con unos 5 o 6 full tracks, que tienen todo variadito, desde comida, bebida, estamos viendo si podemos enganchar un cervecero ahí también, para que se sume, y para tener poquito, porque las instalaciones eléctricas de la plaza todavía están viejitas, entonces hasta que nos acomodemos, eso fue el tope que tuvimos, pero la gente se súper enganchó, nosotros cambiamos los horarios, veníamos haciendo durante todo el día, y a la tardecita nos íbamos, ahora como ya se viene el calorcito, y a la gente por ahí ya le gusta salir después de las 5, de las 6, vamos a retornar lo que eran los fines culturales, cuando los hicimos en el verano, de 6 de la tarde, hasta las 12 por el momento, estamos todos a prueba. ¿Dónde nos podemos anotar, si queremos ir a poner un puesto de artesanos, si queremos ir a ver cómo podemos hacer con el tema de los protocolos, porque no se tenga un emprendimiento? Sí, nosotros en realidad estamos desde la Secretaría de Cultura, yo estoy a partir de las 8 hasta la 1 y media todos los días, y en el flyer está, lo digo por las dudas de que uno no está escuchando, 2664-011-046, es mi celular, me mandan un mensajito ahí, yo le digo más o menos los requisitos, sobre todo para la parte de gastronomía, que es los que llevan libreta sanitaria, y los permisos, igualmente nosotros lo que queremos es que la gente se anime, después el tema, ya digo, estamos bastante flexibilizados en el tema de los permisos, no para que arranquen y no se lo hagan nunca más, sino para ir viendo, para que lo vayan haciendo de a poco, pero que puedan aprovechar también de arrancar, y la parte artesanal tiene menos protocolo a nivel feria, después protocolo sanitario todos, que también yo les explico un poquito, y después se lo paso a mi compañero Gonzalo, que es un referente de la feria de carpintería, que es el que ubica, ya les va dando las ubicaciones, todo como para, llegan el viernes a las 5, arman una horita antes, así que llegan a las 5, cada uno con su puestito ya sabe dónde, lo buscan a él, y ya sabe dónde van a ir ubicados, así que... Bien, entonces la feria sería desde las 6 de la tarde hasta... Las 12. Las 12. Las 12. Entonces podemos decir que carpintería empieza a ser el gran movimiento cultural, de esta manera un poquito de artistas y de artesanos para... Para volver a la vida. Exactamente. Y volvemos a reactivar, nosotros gracias a Dios desde que entramos, no por agrandarnos, pero sí, tuvimos una temporada exitosa, creo que carpintería con todo lo que se hizo, desde la armada del arbolito, que lo planificamos antes de entrar, hasta la apertura de temporada que fue en la plaza, los corzos, los palmeras, bueno, ni hablar que eso fue como... como el cierre, los fines culturales, la gente va... Nosotros, gracias a Dios, si funciona todo bien el protocolo, vamos a retomar a lo que hacíamos, que siempre era espectáculo de danza, espectáculo de folclore, alguna banda, bueno, de todo un poco, gracias a Dios, como eran dos días, como era viernes y sábado de espectáculo, íbamos metiendo muy variado. La gente venía y me decía, Brenda, quiero hacer tal cosa, quiero cantar tal cosa, nunca me dejaron cantar blues. Bueno, venite, que vas a cantar. Venite, que vas a cantar. Obviamente, por ahí la parte presupuestaria, no siempre nos acompaña en lo que nos gustaría pagar, pero la gente tiene la necesidad de hacerlo, y nosotros, plata que entra a la secretaría, plata que la distribuimos entre todos. También le vamos a dar un espacio a los talleristas, como están recién empezando, el día viernes se va a hacer antes del cine un lugarcito para que ellos puedan dar una clase gratis, para que puedan explicar qué es lo que están haciendo en los talleres, y sumar un poco más de gente. Así que esta parte con los pirípulos, que decíamos que ellos están en un proyecto provincial, y también lo van a sumar al marco de los fiendes culturales. Y todos los artistas que quieran, la mayoría yo ya los fui como anotando durante el verano, pero saben que me vienen a ver, y ya empezamos a planificar para los días sábados. Si todo sale bien y podemos agregar el jueves, bueno, ahí vamos a estar a la espera para poder meter un poco más de espectáculo el viernes. Pero la idea era empezar. Muy bien. Bueno, Brenda, muchísimas gracias por informarnos a todos acerca del fin del cultural que vuelve, los talleres, y toda la información cultural de carpintería, para aquellos que quieran ir, ya saben, para ir a ver, para ir al cine, para ir a poner un puestito, aquellos artesanos que estén escuchando, y digan, yo tengo mi puestito, quiero ponerlo en carpintería, bueno, ya saben y ya puede ir la gente preparándose para la vuelta de la cultura. Aparte que hay que preparar un mate para cada una de las personas que van, su propia botellita, yo siempre digo lo mismo, no hay que llevar una botella grande, hay que llevar una botella chiquita para cada uno. Sí, su matecito, no hacen falta mucho termo, pero el matecito, sí, nosotros se nos hizo costumbre en la oficina, los que compartimos, que somos dos o tres, cada uno lleva su mate, por ahí está el termo rondando, y le sirve un matecito a cada uno, el que agarra, le sirve un mate a cada uno, y lo deja para el otro, pero es la única manera de que activemos, sí, y que le demos la oportunidad, tanto a artesanos como pequeños productores, los full track, los artistas, de que puedan, bueno, empezar a moverse y acostumbrarnos, cuidándonos a seguir con la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, Brenda, les agradezco mucho por el espacio, han sido muy amables, perdón por el celular, no paraba de sonar. Se entiende, la función pública es así. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias.